y bueno pues amigos el día de hoy lamentablemente no llegó ninguna novedad para nuestra región de latán pero ya les tengo el banner 100% oficial del evento papá espía el cual nos estaría trayendo premios totalmente gratis este evento va a estar disponible del día 12 al día 23 de junio junto con ello nos traen este skin masculina actualmente también la tengo por aquí para poder mostrársela rápidamente se los voy a pasar a notificar y se trata nada más ni nada menos que de este skin la cual lleva por nombre héroe holográfico por ahí vamos a poder visualizar la diferente parte del skin me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó este skin o la van a estar dejando pasar aunque pues es un premio totalmente gratis que vamos a tener disponible simplemente por recolectar algunos tokens de momento no les tengo información cómo es que vayamos a estar recolectando esos tokens sin embargo por aquí nos dice que si recolectamos estos tokens los vamos a poder intercambiar por el premio principal sin embargo junto con ello estarían llegando 3 tickets de look royal de diamante y 3 tickets de la look royal de oro que de hecho también por ahí se los paso a notificar sin embargo esas serían las recompensas totalmente gratis que vamos a tener disponible en un par de horas muy aparte de ello también quería notificarles un punto muy importante y es que como todos han de saber dentro del apartado de duelo de escuadras de clasificatoria actualmente Garena Free Fairy nos está entregando algunas camisetas de heroico totalmente gratis claro está siempre y cuando esté llegando a ese rango y el día de hoy les voy a estar mostrando una de las camisetas que nunca se llegó a implementar dentro del juego y que de hecho ningún jugador la tiene dentro de su cuenta si no me estoy equivocando si alguno de ustedes lo tiene háganmelo saber en los comentarios rápidamente les voy a pasar a notificar cuál sería la camiseta que nunca se llegó a implementar y si amigos les hablo nada más ni nada menos que de la camiseta de heroico de la temporada número 6 la cual por cierto aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino es una de las camisetas que jamás se llegó a implementar dentro del juego lamentablemente no sé por qué Garena Free Fairy nunca la llegó a implementar cabe mencionar que las camisetas de heroico se llegaron a implementar desde la temporada número 7 pero en la temporada número 6 también se debió implementar esta camiseta pero actualmente no la tiene disponible ningún jugador así que por ahí se los paso a notificar en caso de que alguno de ustedes no tenía conocimiento acerca de esta información aparte de ello les voy a pasar a notificar cada una de las camisetas que actualmente existen dentro del juego de duelo de escuadras de clasificatoria en este caso tenemos la camiseta de heroico temporada número 7 la cual por cierto también aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino por ahí van a poder visualizar la temporada número 7 junto con ello también tenemos la camiseta de la temporada número 8 que lamentablemente en esta ocasión esta camiseta si no aplica para ambos géneros solo aplica para personaje masculino la verdad me hubiese gustado que Garena Free Fairy la haya implementado para ambos géneros pero lamentablemente solo aplica para un género como están visualizándolo por ahí junto con ello también les paso a notificar la camiseta de la temporada número 9 que en este caso la temporada número 9 también Garena Free Fairy empezó a implementar estas camisetas solo para un solo género en este caso la implementó para género femenino como van a poder visualizar ese sería el diseño también me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si tienen alguna de estas camisetas o de momento no lograron obtener ninguna de ellas por aquí también tenemos la camiseta de la temporada número 10 que en este caso esta camiseta de duelo de escuadras temporada 10 si se llegó a implementar para ambos géneros y para prueba de ello rápidamente les paso a notificar que efectivamente también lo podemos equipar en personaje masculino para que ustedes tomen en cuenta la verdad yo nunca logré conseguir ninguna de estas camisetas porque pues nunca llegué al rango de heroico sin embargo también les paso a notificar la camiseta del duelo de escuadras temporada número 11 que en este caso lamentablemente esta si solo se implementó para un solo género y sería para género masculino como van a poder visualizar ese sería el diseño acá me sabré en los comentarios si ustedes tienen alguna de estas pero aparte de ello también les paso a notificar por aquí la camiseta de duelo de escuadras temporada número 12 la cual solo está aplicando para personaje femenino creo que muchos de ustedes lograron obtener creo que esta de hecho yo la tengo dentro de mi cuenta por ahí van a poder visualizar el diseño lamentablemente no aplica para personaje masculino sin embargo junto con esto también tenemos la camiseta de la temporada número 13 de duelo de escuadras la cual también solo aplica para personaje masculino últimamente Garena Free Fire nos ha estado implementando estas camisetas solo para un género lamentablemente pues de esta manera lo anda implementando de hecho por aquí vamos a poder visualizar la temporada número 14 la cual también solo aplica para un solo género me gustaría que califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a estas camisetas que Garena Free Fire ha estado implementando en las temporadas pasadas también tenemos por aquí la temporada número 15 de duelo de escuadras de clasificatoria también solo aplica para personaje masculino rápidamente por ahí van a poder visualizar el diseño háganmese ver en los comentarios si realmente les gustó y si realmente la tienen dentro de su cuenta sin embargo junto con ella también tenemos la camiseta de la temporada número 16 de duelo de escuadras que en este caso nos implementaron una camiseta para personaje femenino esta la verdad si me gustó esta demasiado épica a diferencia de las otras pues no se ve tan común de hecho por ahí van a poder visualizar todo el diseño completo cabe mencionar que a diferencia de BR clasificatoria si nos estaban implementando anteriormente camisetas para el rango de oro y para el rango de heroico en este caso solo para duelo de escuadras nos implementan para el rango de heroico aparte de ello vamos a poder visualizar la camiseta de duelo de escuadras temporada número 17 la cual también solo aplica para personaje masculino me hubiese gustado que aplicara para personaje femenino pero lamentablemente solo aplica para personaje masculino por ahí van a poder visualizar el diseño la verdad en lo personal me gustó aunque lamentablemente algunas de ellas no las tengo aparte de ello vamos a poder visualizar la camiseta de heroico temporada número 18 que la verdad esta si no me gustó nada creo que le daría un 5 de 10 háganme saber ustedes en los comentarios realmente cuánto calificarían esta camiseta que solo aplica para personaje femenino y ya finalmente tenemos la camiseta que actualmente tenemos la temporada número 19 de duelo de escuadras de clasificatoria que de hecho claro está que es una camiseta completamente reciclada recordemos que actualmente existe un skin que lleva por nombre ninja blanco o ninja azul si no me estoy equivocando y pues simplemente le cambiaron los colores y le pusieron el logo de heroico como van a poder visualizar y junto con ello pues la temporada número 19 es lo único que cambiaron porque el diseño sigue siendo el mismo simplemente vamos a poder visualizar otros colores con el logo de heroico claro está que de hecho ese sería la temporada número 19 actualmente todavía no tengo información de la próxima camiseta de la temporada número 20 de duelo de escuadras sin embargo si más adelante llego a tener información acerca de ello yo se las estaré filtrando pero de momento estas serían las camisetas de heroico que Garena Frifere nos ha estado implementando por cada temporada de duelo de escuadras de clasificatoria ya por otro lado y para finalizar el video quería notificarles que actualmente en la región de Brasil en la cual me encuentro en este momento están llegando premios totalmente gratis que de hecho si alguno de ustedes no tenía conocimiento acerca del premio que se estuvo implementando el día de hoy pues les voy a pasar a notificar que nos están implementando del día 11 al día 12 vamos a tener disponible un total de 6 partidas tener que jugar con amigos para poder ganarnos un voto dorado así que si tú tienes un amigo o quieres tener un dúo en la región de Brasil pues actualmente se encuentra disponible este voto dorado totalmente gratis simplemente tienes que jugar un total de 6 partidas para poder obtenerlo totalmente gratis actualmente yo solo me he jugado 2 partidas pero de igual manera les paso a notificar esto todavía va a estar finalizando el día 13 a las 4 de la madrugada así que por aquí les paso a notificar esta información así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!